Arpa Maestro Soledad, soledad, soledad En este camino incierto El sol calcina la tarde y se va mi pensamiento volando hacia el firmamento Soledad, soledad, soledad Compañera de mi vida En esta tarde serena Donde se juntan mis penas para llorar es su partida Porque la tarde se muere, promete una noche bella Voy a seguir los caminos tras de su huella Para seguir una estrella Dejo descierto a mi cielo Junto a la noche al desvelo Y mi carella La estrella Que ando buscando Esta noche No saldrá Porque el cielo se ha nublado Y un lamento se ha escuchado Rompiendo la soledad Soledad Pero sigo en esta noche Rezando su recuerdo Recuerdo que entre sus brazos tantas noches me quedé Contemplando las estrellas Mirándole una bella Pero el que perdí su huella Nunca más la encontraré Voy a seguir esperando la mitad del camino Que el misterio de la noche me la pueda regresar Quizás estará perdido en el azul infinito Como un tierino lucharito Llorando en la soledad Mi soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!